¿Qué es el muro de la fama? Todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! Este melodrama llamado Si nos deja, es el remake de la exitosísima telenovela llamada Mirada de Mujer. En esta ocasión Mayrin Villanueva será la protagonista, pero ahora Eduardo Yáñez a través de redes sociales, aclaró que su salida de este melodrama se debe a los problemas de salud, que ha estado teniendo después de haberse sometido a un procedimiento quirúrgico en el riñón hace algunas semanas. Eduardo Yáñez, de 60 años de edad, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video en el cual desmiente todos y cada uno de los polémicos rumores, que han empezado a surgir tras anunciarse su salida de la telenovela de Televisa. Él señaló que de hecho, esta próxima semana, él se tendrá que someter a otra intervención quirúrgica. La cosa es que en cuanto se dio a conocer la noticia, muchos medios de comunicación empezaron a especular precisamente lo que te dije en un inicio. Ahorita que estamos viviendo esta situación de aislamiento, que los trabajos se han perdido, el rechazar una producción la verdad no suena a una muy buena idea. Pero en esta ocasión Eduardo Yáñez aseguró que no le quedó otra opción. Él mencionó que estaba dando a conocer la noticia de su propia boca, para que los medios de comunicación no sacaran sus propias versiones. El actor reveló que después de ser operado del riñón, empezó a tener unos cuantos problemitas, a causa de un catéter que le dejaron, que supuestamente iba a aguantar un largo periodo. Con sus propias palabras él detalló. Hace un par de semanas, antes de empezar los ensayos, yo me tuve que operar por las piedras en el riñón. Me dejaron un catéter ahí adentro. Este me tenía que aguantar los 7 meses de grabación, pero la verdad es que no he podido. Los malestares son muy, muy fuertes. La molestia es grande. Y yo creo que iba a dejar esta novela a medias. El actor señaló que él prefirió no quedar mal, tanto con la producción así como con el público. Que prefirió dejarlo y recuperarse al 100%. Agradeciéndole por supuesto a Televisa por haberlo considerado en esta producción. Con sus propias palabras Eduardo agregó. Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto en términos de salud. La próxima semana entro a cirugía para que ya se resuelva esto. Esperando que pronto esté recuperado y sano para hacer el próximo trabajo que pueda surgir para terminar con su video. Eduardo le quiso agradecer a cada uno de sus seguidores y fanáticos por haberlo apoyado a distancia. Asegurando que el motivo de este video simplemente era una aclaración. Eduardo también le quiso agradecer por supuesto al productor, Carlos Bardazano, por haberlo considerado en el personaje. Y que lamentablemente en esta ocasión no lo pudo realizar. Hace un par de días surgió la noticia de que Eduardo probablemente no iba a participar. No obstante, uno de los rumores principales era que la producción lo había sacado por su actitud. De acuerdo a la revista People en Español, las grabaciones de la telenovela si nos dejan. Comenzarán la próxima semana. Ahora se acaba de dar a conocer que este melodrama será protagonizado por Mayrin Villanueva y Marcus Ornelas. A través de sus cuentas oficiales Televisa confirmó que Alexis Ayala será el sustituto de Eduardo. Esta telenovela que está bajo la producción de Bardazano contará la historia de Alicia, una mujer bastante empoderada, que después descubre que su esposo le fue infiel por más de tres años. Ella entonces toma la difícil decisión de separarse, volver a hacer una vida y encontrar el amor con un hombre mucho más joven. Una telenovela que demostraría que en verdad en el amor no hay edad. Y que una mujer, a pesar de que ya esté casada y se separe, puede rehacer su vida y no tiene nada de malo. A pesar de que Eduardo Yáñez ya no estará en este melodrama, en definitiva no nos lo podemos perder. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Y para que no te lo pierdas, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.